Llega un combo espeluznantemente delicioso a empanadas típicas. Por tan solo $13,500 pesos te llevas dos empanadas, un juguito y una calabaza. Son tres motivos coleccionables y la verdad es que están muy bonitas. Y creo que es uno de mis promocionales favoritos en 2024. Se consiguen en las sedes a nivel nacional y también en la página web. En esta foto se ven mucho mejor los detalles. La comparte la coleccionista Andreita Salazar. Y la verdad es que hay que coleccionarlas todas porque yo no sé cuál es la más bonita. Todas me parecen muy bonitas. Me encanta que la tapita es como un cerebro, pero además puedes tapar la calabaza. Te va a servir para recoger dulces el 31 de octubre, pero también para guardar muñequitos o para guardar cualquier otra cosa. Aquí se ven las tres calabazas. La morada es como una especie de vampiro o Frankenstein. La verde es un Frankenstein como tal. Y la de la mitad es como un zombie Frankenstein. Todos con el cerebro por fuera. Y otro detalle que me gustó es que vienen contramarcadas con el logo de típicas empanadas. Lo que le agrega el valor promocional. Ya que a veces pasa que las marcas sacan promocionales, pero no le ponen el logo, no le ponen nada. Entonces con el tiempo como que se va perdiendo el sentido de ese promocional. Déjame un comentario diciéndome cuál de las tres es tu favorita. Y si las quieres coleccionar. Y si te gustó este video no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita. Y nos vemos en una próxima reseña rápida.